Merci, merci, que Flamino, we dicen merci, 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 que Flamino, we dicen merci, merci, merci Buena, buena podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo, para mí, para mí, para mí Nada, merci, merci, Buena, buena podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo, para mí, para mí, para mí Con metalita de la calle mi cañón se activó, rápidamente hace daño a querer con y yo hablo, blan, blan La bala que penetra en tu cuerpo, que te hace daño porque tú andas suelto abogando, bochizando y también divulgando Oye, crisis con siete pies, yo te mando, que como yo digo, no miro, me sé yo, yo sigo, no miro, escucho, siento y elimino a mi enemigo No sé lo que pasa, se activa mi alma, se echa monea, solima, directa a tu cara y dice Nada, merci, merci, Buena, buena podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo, para mí, para mí, para mí En la calle yo he aprendido como brega con amigos, porque si tú estás en la espalda, si te tiran en el piso Amigo, escúchalo, míralo, oye, como a ti yo te lo digo, sabe que rápidamente que te casas Joelito Y te acuerdas tú muy bien que yo no tiro a nadie al piso, y como dice, este yo digo, yo he listo, he escuchado que te tiro Para todo aquel amigo que está aquí, yo estoy listo, yo no paro ni termino, rápidamente yo prosigui con mi lírica yo termino Y dice, merci, 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 Buena, buena podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo, para mí, para mí, para mí Recuerda, yo prometo la mala, penetra en tu carrera, trata de dialogar porque si no a ti te vela, recuerda que la vida es una caja de sorpresas La muerte toca a tu puerta, y todo esto pasa cuando menos te lo esperas Aunque la vida es así, uno nace pa' morir, pero si puedes hacerlo, pues mejor para ti en la calle Como tú sabes, se trata de suerte, juegan con la vida, también juegan con la muerte Dios, el que a ti te creó, arrodíllate en la cama y pídele con amor que te cambie y que te dé felicidad Porque si no haces eso, tu muerte te estará recordando, balas hoy en día siempre salen acabando Gente inocente y también del otro bando, porque le digo a Dios que quiero estar a su lado Con follow me, no, y dice, merci, 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 Buena, buena podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo, para mí, para mí, para mí Merci, 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 Buena, buena podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo, para mí, para mí, para mí Piedad, da, rápidamente escucha tú el crack-crack de mi canción que ahora va a sonar La bala ya salió, se marchó, se fumó y no sé dónde cayó, debió haber matado a un inocente Porque el que tiene armas se presida al caretino, me creo el más grande ni tampoco el que mata Solamente lo que quiero que eviten la mata rápidamente Aquí también es guapa que no digan que soy demente, como lo digo, lo escucho, lo escribo y todo eso es para tu mente Si te lo digo, se la dedico a la gente inocente, ¿y cómo dices? Oye amigo, no sé niño, si te tiran en el piso, escucha tú rápidamente, como a ti yo te lo digo Cuida tú por tu vida y no cuide la del otro, porque si no es dos segundos, te veré aquí en uno Y así te piensa bien, que es lo que vas a hacer, porque si sigues al carete, en tu tumba te veré Así te piensa bien, que es lo que vas a hacer, porque si sigues al carete, en tu tumba te veré Merci, 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 bueno, bueno podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo Para mí, para mí, para mí Merci, 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 bueno, bueno podría solo para ti, si tú me ves en la calle por ahí, te digo ¡Gracias! Adiós Gracias.